El silencio electoral regirá en Bolivia a partir del jueves 18 de febrero por 72 horas, por disposición del Tribunal Supremo Electoral, para que la ciudadanía, sin la interrupción de mensajes electorales, analice y decida su voto para el día del referéndum constitucional que se realizará el domingo 21 de febrero para modificar la constitución política de Bolivia en los puntos relacionados con la elección del presidente de la República, cuya aprobación permitiría al presidente Evo Morales presentarse como candidato a las elecciones presidenciales 2019. Según el calendario electoral, hoy finalizan tres actividades, la emisión de la propaganda electoral pagada y gratuita en medios de comunicación, además de la conclusión de la campaña de propaganda electoral en actos públicos de campaña. Durante esta jornada será también la publicación del lugar de realización de los cómputos departamentales por los tribunales electorales departamentales.